El equipo compitió muy bien, sobre todo en la primera parte. Luego nos pita un penalti que por circunstancias de fútbol se pueden meter, se pueden fallar. A nosotros nos tocó fallarlo y yo creo que a partir de ahí nos vinimos un poco abajo, nos metimos un poco más atrás y al final nos metieron dos goles que intentamos que no nos remetieran. Pero al final esto es fútbol y nos meten dos goles como pudimos haber empatado o como pudimos haber ganado. Tuvimos ocasiones para ponernos por delante, esta vez no entraron y al final no conseguimos esa victoria, que eran cuatro victorias consecutivas que eran muy importantes. Indudablemente el equipo yo creo que está muy bien, está compitiendo todos los partidos. No estamos perdiendo la cara a los partidos y yo creo que el equipo tiene que seguir en esta dinámica. El equipo está con confianza ahora, está compitiendo muy bien y este es el camino a seguir, de aquí al final de temporada. Sí, Cádiz es un rival que está haciendo las cosas muy bien, no empezó muy bien la temporada, pero ahora está en una dinámica muy buena y va a ser un rival muy lindo. Tenemos que hacerlo más fuerte en casa, ya mucho sin jugar allí y esperemos sacar los tres puntos. Hombre, yo creo que con las obras espero que mejore un poco el terreno, pero también las lluvias y las tormentas dificultan mucho la mejora del césped. Pero bueno, yo espero que esté algo mejor que en los últimos partidos, aunque sí es verdad que va a ser difícil por las lluvias caídas. Gracias. 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 Gracias.